CIMAT-SA es la cara al mundo del Centro de Inmunología Molecular y posee una bien definida estrategia comercial. Incrementar sostenidamente los niveles de exportación, expandirse a mercados tradicionales y no tradicionales, así como conseguir un impacto en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades autoinmunes, son metas de la empresa surgida a principios de los 90. Con la misión de exportar anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas, un pequeño pero eficiente colectivo ofrece al mundo una carpeta integrada por productos conocidos y los llamados innovadores. Así, la eritroproyetina, el CIMAGER y el Leucocin son de los más comercializados, junto a otros productos de los laboratorios AICA y CEMPALAP. Nosotros hoy abarcamos 23 países en las exportaciones, esto cubre prácticamente todas las regiones del planeta, no solo en los mercados naturales que son América Latina, por supuesto, sino también en otros mercados que ya tienen mayores exigencias regulatorias desde el punto de vista de liberación de productos, requisitos aduanales. Nosotros estamos accediendo de alguna forma a países como Alemania, Japón, Canadá, países del sudeste asiático. De manera paralela, se desarrolla un acuerdo comercial de transferencia de tecnología a Brasil con excelentes resultados y se potencian las negociaciones a través de contratos de empresas mixtas en la India y China. Directivos de CIMAP-SA resaltaron la importancia del primer registro sanitario de la vacuna terapéutica para el tratamiento del cáncer avanzado de pulmón. Continuar creciendo en los niveles de exportación es el objetivo. Nosotros, en nuestras metas a corto plazo, ya al 2015, ya se puede hablar casi que el 2015, no está muy lejano, es superar los 100 millones en exportaciones, también el incremento de las exportaciones en los mercados actuales y el crecimiento de nuevos mercados, pero sobre todo es contando con la generación de productos del Centro de Inmunología Molecular. CIMAP-SA, casi dos décadas de buen hacer al servicio de la ciencia y la salud. Rosana Cárdenas, en Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.